Bueno, Lilita Carrió, la de la lengua filosa, esta mujer que dijo, tiene que venir una chaqueña a decirles lo que está pasando a los de Río Cuarto. ¿Qué pasó, Federico? Carrió, en modo Carrió, Fabiana, anoche de vuelta, una semana después de sus desafortunados dichos acerca de la muerte de la Sota, ese, por suerte se murió de la Sota, dicho en cierto contexto, que ya hemos revisado hasta el cansancio, anoche en Río Cuarto estaba hablando de narcotráfico. En Río Cuarto, una ciudad sacudía por el llamado narcoescándalo, cuyos datos principales en un ratito vamos a repasar. Estaba hablando de eso, junto con Mario Negri, el candidato a la gobernación que ella, en teoría, ha venido a apoyar a Córdoba todos estos días, y se embala, empieza a hablar de las responsabilidades políticas, de las vinculaciones con el justicialismo, en Río Cuarto, ¿no? Empieza a tomar envión, y en un momento, el candidato Mario Negri le aplica un toque, digamos, con su codo, un codazo, llamándola a tranquilizarse. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, lo escuchemos. Hace 10 años, es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto, y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeo. Pero es la verdad. Acá hay crímenes que están impunes. Acá hay vinculaciones directas con el poder político. Acá hay compra de campos. Acá hay rédito. Todo el mundo sabe en Río Cuarto qué pasa en Río Cuarto. La pregunta que yo le hago a ustedes es por qué tiene que venir una chaqueña que vive en Buenos Aires y que vive en Capital a decirle a Río Cuarto lo que todo Río Cuarto sabe, si hay medios de comunicación, si hay gobernador. Claro que hay responsabilidad política del PJ en el crecimiento del narcotráfico en Córdoba. Lo que ustedes van a asistir en Río Cuarto, lo que está pasando en Río Cuarto, que es la gravedad de Río Cuarto, es que perdido el orden que coordinaba el narcotráfico, se van a matar las bandas y los van a matar a ustedes. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el PJ? ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el PJ? ¿La justicia puede hacer algo frente a esto? ¿No se hace nada por incapacidad, por conveniencia? Tienen que hacer ustedes, porque si un día matan a uno de sus hijos, me van a pedir perdón llorando. Bueno, tremenda. Carrió advirtiendo que iba a haber, o que hay ya, que se ha desatado una guerra entre bandas, que terminaría matando a medio Río Cuarto por poco, ¿no? Sí. Hablemos primero del codazo, después voy a decir alguna cosita. Dale, le apliquemos una suerte de bar al momento en que Mario Negri toma contacto con su codo, con el cuerpo de Carrió, cuando ella está hablando del justicialismo, narcotráfico, ahí está, ¿eh? Dentro del círculo rojo. Ahí está, claro. Carrió lo explica eso. No, pero aparte mira la cara de Negri, hace la cara de... ¿De tensión? De tensión, ¿no? Como diciendo, callate, callate Lilita. Después descomprime el gesto en el rostro, en el rostro ahí está, el codazo que le aplica Negri a Carrió, ayer en plena conferencia. No, 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 no. Y ella dice, me están dando un codazo, pero bueno, ella sigue, ¿no? Sí, sí. Y toda la parte final de la declaración completa que escuchábamos recién viene después del codazo. Vamos a repasar rápidamente de qué hablamos cuando hablamos de narcoescándalo en Río Cuarto. Es un escándalo que conmociona a la segunda ciudad de la provincia que arrancó en enero, el 16 de enero de este año, con el asesinato a balazos de quien habría liderado una enorme banda dedicada al narcotráfico. No solo en Río Cuarto, sino en el sur provincial, en la Pampa de San Luis y en la provincia de Buenos Aires. El asesinato de Claudio Torres lo acribillaron de ocho balazos cuando estaba entrando en su casa en Río Cuarto. Venía manejando un lujoso Audi TT que durante más de un mes estaba desaparecido. Lo encontraron después en el conurbano bonaerense. ¿Qué ha desembocado? En que se instale en Río Cuarto una división enorme de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Seguó a haber 350 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una ciudad sin aeropuerto activo, Río Cuarto, para que se dedique exclusivamente a este caso. Más de 100 allanamientos, 26 imputados, uno de ellos un alto jefe policial, 16 de ellos permanecen detenidos. Hay conocidos comerciantes implicados, sobre todo en la red de lavado de la plata proveniente presuntamente del narcotráfico. Hay vecinos conocidos de Río Cuarto en esta causa. De alguna manera me das pie para responderlas primero a las cosas que quiero decir a través de este medio, Lilita Carrió, que ella dice, tiene los medios de comunicación, tiene que venir a Chaqueña para que los medios de comunicación digan, Federico, ¿cuándo dijiste todo esto? ¿Desde cuánto hace que venimos hablando? Bueno, hemos reportado esto a lo largo de los meses de enero, febrero, marzo. O sea, señora Carrió, lo venimos diciendo. La señora Carrió es una mujer de lengua filosa. Ahora, yo me pregunto, ¿alcanza en la República Argentina con tener una lengua filosa y pararse ahí? No se olvide que ella está en el Congreso de la Nación. Y si bien los medios de comunicación, los diputados, los senadores, los gobernadores, tenemos obligación de mostrar la realidad, ¿qué hacemos además de decir? O sea, ¿qué hacemos además de la denunciante lengua filosa que tiene Lilita Carrió? Porque el cuadro que se ve de Negri codeándola, como para cállate Lilita, no sigas metiendo la gamba. Y Lilita, desaforada, diciendo, hablen, hablen medios de comunicación, hablen gobernante. Ella es gobernante, porque en un gobierno democrático, los tres poderes forman parte de este gobierno. Y hasta donde yo sé, esta mujer está atornillada hace años en el Congreso de la Nación. O sea, Lilita, yo recibo todo lo que usted dice. Ahora, usted reciba todo lo que nosotros también le sugerimos a usted. Además de recorrer el país con su lengua filosa, hablando y diciendo, haga algo, demuéstrenos que puede cambiar las cosas, usted también. Bueno, retomando uno de los puntos que planteabas recién en tu exposición, el tema tenía visibilidad antes de que pasara por Río Cuarto Carrió. Y antes de que ella expusiera lo que expuso. Dios. Candidatos de la Argentina. Seguimos.